Y ya estamos desenterrando la pachamanca, pachamanca de tres sabores, plato ancestral andino, plato de bandera nacional para todo el mundo. Aquí en el recreo campestre, el paisita internacional número 2, en Hornillos, Yangas, kilómetro 47, carretera Lima-Canta. Bienvenidos amigos, es hora de almorzar, hoy sábado 17 de abril 2021, les da la cordial bienvenida el paisita internacional Jorge Huiza. Tenemos chicharrones, trucha, cuy, arroz con pato, patasca. Bienvenidos amigos. Calientito, directamente de esta olla de barro. La pachamanca es en tierra, ahí está como pueden ver, ahí ya está protegido con las mantas artesanales, calientito hasta el último plato para brindarnos con toda la familia. Ya está el paisita internacional también listo, los que tienen su tique acercarse al horno y los que no acercarse a la caja a sacar su respectivo tique. Paisita, mírame. Estoy trabajando, favorito. Ya. Paisita. ya no importa, no me hagas chiquitito estamos desenterrando la pachamanca de tres sabores su papita, su camotito habita, choclito con sus humitas hoy, tres presas en su plato purita carne de res carne de chancho, carne de pollo y con su ajicito a punto eso para brindarse bajo el sol ardiente aquí y el viento que sopla de todo el valle de Chillón, bienvenidos amigos marca la distancia hasta que mire no te apego ahora, carne de pollo cinco, seis, milagres dos, tres pues yo mirquela y en el valle vamos a le angef ś vamos a вой romántico candide arg oh расп tromb 토 sozusagen 사가 br Gracias. 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 Piernas, qué puede del pecho. Aca le puse pierna y ahí lo va a ver. Ah, ya... Son niños, y le pone más joyo el otro. Ya está. Gracias. a ver calientita la pachamanca de tres sabores debajo de los arbolitos la sombra del higo del guarango las mesas que están esperándoles el distanciamiento es muy importante aquí cumpliendo con los protocolos no tenemos visita todavía a esta hora pero ahí están las mesas miran ustedes mis queridos amigos a ver Víctor que rico los chicharrones ahí está a la sombrita llevándoles para saborear con la familia que rico chicharrones ¿cómo están señor? aprovecho amigo ¿cómo están? buenas tardes gracias así se saborea bajo la sombra de la higuera la rica pachamanca gracias 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 muy bien amigos gracias ¡Aquí está! ¡Suscríbete! 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 Así es mis amigos, las mesas los están esperando Aquí en el recreo campestre para almorzar con la familia Nuestra rica pachamanca de tres sabores Recreo campestre, el Paisita Internacional Son ya la una de la tarde y no tenemos visita ¿Qué pasó con nuestros clientes? Se han olvidado de nosotros, creo, ¿no? Pero bienvenidos El día está muy hermoso, bastante caluroso Bastante aire puro para respirar Miran el distanciamiento Las mesas están esperándoles, amigos No tenemos clientela el día de hoy ¿Qué pasó? Bienvenidos, amigos Ya está la pachamanca de tres sabores calientitos Ya está esperándoles las mesas, amigos Estamos vacíos ¿Qué pasó? Hoy día no nos visitaron Bienvenidos, amigos Bienvenidos Miran ustedes debajo de este guarango también Las mesas con su distanciamiento Pero no tenemos público Vengan, acuérdense del Paisita El Paisita los recibe amablemente Aquí en el kilómetro 47 De la carretera Lima Canta Qué rica está la pachamanca Acabo de saborearme Un rico Unas ricas humitas Uy, uy, uy Ya no, ya Pero ahí está Miran ustedes las mesas Bienvenidos, amigos Estamos vacíos todavía Ya son más de la una de la tarde No tenemos público Pero tenemos preparado la trucha Los chicharrones, el cuy Bienvenidos, amigos Bienvenidos, amigos Gracias por ver el video. 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 Tenemos debajo del guarango también las mesas que les están esperando. No tenemos cliente. Ahí están las mesas esperándoles, queridos amigos. Gracias. ¡Vacías! Oye, no nos visitaron, nuestros clientes. ¿Qué pasó? ¡Vamos! 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 Están las mesas esperándoles, amigos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!